Ahora, si más preámbulos, para mí es tener a tu grado, presentar un proyecto que para los venezolanos que nos acompañan debe ser todo un grupo. Estamos hablando de que ya el venezolano y panamano solamente se invita a que lo leamos en maravilla. Ahora también tiene un espacio en televisión. Y para esto, vamos a presentarles dos avances de Ser Venezolano, el programa que va a estar con ustedes, presentado en todos los perfiles de aquellos venezolanos que vienen a ir a dar lo mejor destino. Vamos a ver, querido. Salió el venezolano de Panamá, es de ese momento, que nunca es el periodístico que asumió el orgullo de ser venezolano, aún pisando fuera de sus pontejas. El venezolano de Panamá, tres años de integración. El Panamé, no es el PRI, 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 no es el PRI. Y el PRI, no es el PRI, no es el PRI. No es el PRI. Y el venezolano es el Chavo. Samba, se pas gjorde. ¿Pasó? 운 dice Juanina. Arribí, pero es el PRI. Es la esperanza de educar en los venezolanos, de México y de Venezuela, soñemos venidos. Sumamos una razón más para mostrar a esa Venezuela que tanto lloramos, por sus lugares, su mente, su comida y por ser la tierra que nos vio nacen. También es una ventana para agradecer a nuestra querida Panamá que nos hace sentir en casa. Ser Venezolano, programa de televisión que desde este momento será transmitido en Panamá con la señal de ECO TV, Canal 28, en Cableón. Venezuela es nuestra tierra, pero Panamá es nuestro hogar. ¿Por qué los venezolanos escondimos Panamá? ¿Para qué? Me ha aprendido a sentirme como en casa, estando a dos horas en la casa. Porque me gustó, pues yo trabajo acá. Para mí me recibo con los movimientos, las oportunidades también en la parte de nuestra hectárea, en la parte de nuestro país. Porque me hace acá en Venezuela, por la gente, por el clima. El Panamá ya tiene como el venezolano, primero que me encanta una fiesta, ya que hay como un choque, y él también en la patria. Quiero decir, en Panamá, en Panamá, en Panamá, en Panamá, en Panamá. Muy pronto, en Panamá, Cernales Solano, para ECO Televisión. Cernales Solano es comerse una buena tierra, una rica cachapa, o nuestro límite con pabellos criollo. Nada más hablar sobre el disfrutar de una tierra, nuestra cultura económica. Y es que, ¿quién no se ha comido una buena cachapa en Panamá? Como te digo, aquí uno está en su país, y entonces tú extrañas tu país, tú extrañas tu comida, tú extrañas el sabor venezolano. Cuando yo llego acá, todo el mundo me decía, ¿por qué no tengo cachapa? Yo le digo, sí, pero es que no es lo mío, lo dejaremos. Pero le hace falta una buena cachapa. Con buen queso te grita, buen grueso, y 100% sabor venezolano. La cachapa es un plato típico de los desayunos venezolanos. Es una especie de parquetas o parquetes. Son los géneros de las derechas con vaina de trigo, se hace con maíz o bocoto, como se le conoce en Venezuela. Luego, a esta cachapa, se le coloca crema de leche, una trejilla, y ese queso de mar, que nos encanta a todos. Y que ya también se puede encontrar. La cachapa es un plato típico de los desayunos venezolano, porque es el desayunos venezolano. Es un plato típico de los desayunos venezolano, es un plato típico de los desayunos venezolano. Muy pronto, en la época de la edición, ser venezolano. ¡Uh! Se le llama, se le llama, se le llama, se le llama su casa y su tierra. En el 2.0 y 2.0, el periódico del desayunos venezolano, es un plato típico de los desayunos venezolano. ¡Hábleme de esta chapa y todo eso! ¡Hábleme de esta chapa! ¡Gracias!